Como parte del trabajo para fortalecer la formación académica de alumnos en Altamira, la alcaldesa Alma Laura Amparancruz Activo, el ciclo municipal educativo se trata de ti, en la secundaria técnica número 82, esquemas que han beneficiado a más de 30 mil estudiantes en esta administración. Estoy muy contenta de estar aquí, como cada lunes acudir a una escuela de Altamira para rendir honores a nuestra enseña nacional y reforzar el sentido de identidad, amor y respeto que sentimos por nuestra patria. Porque se trata de ti, estamos con ustedes, trayendo un programa único e innovador en el Estado de Tamaulipas que ha beneficiado a más de 30 mil niñas, niños y jóvenes de esta ciudad, llevando a las instituciones educativas, pláticas, didácticas, talleres, conferencias y jornadas a favor del medio ambiente, así como la enseñanza de cultivar y ver la evolución de los puertos escolares con el fin de seguir trabajando diariamente a favor del tejido social y de los valores humanos. La alcaldesa recordó que este programa pionero en Tamaulipas continúa para brindar todas las herramientas necesarias en la formación integral de los estudiantes, por lo que el director del plantel, Fernando Chior Duñez, agradeció el esfuerzo que brinda este gobierno no solo para la comunidad escolar, también en necesidades de infraestructura educativa. Nos honra tener aquí a la alcaldesa Alma Laura, por ser la ciudadana que más ha hecho por esta institución en los últimos cuatro años. En verdad, no hay palabras para agradecerle. Espero que los cuatro más, a ver que más nos siga ayudando. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.